Hola gente de YouTube, vamos con un nuevo video, un nuevo video, perdón por mi cara de sueño, ay, ay me están dando solo, ah, ahhh, hostia, bueno, les voy a contar porque tuviera esta cara, porque me acabo de levantar y voy a hacer 24 horas que ustedes eligen mi día, les voy a preguntar, eh, ni que día se levanten, entienden, me levanten y se levanten en mi patio para grabar mejor, para despertarme, eh, no se suene nada, me levanten, y vine corriendo para acá, agarré mi celular, ustedes van a elegir mi día por 24 horas, que desayuno, eh, no se, si hago ejercicio, si hago tarea, todo eso, mismas cosas, pero no se cual, ah, pero bueno, ay, dios, así que bueno, esperen que me viene a lavar la cara, y a peinarme este pelo, y si me corte el pelo, perdón, me olvidé decirles, me corte el pelito, pero una cosa que me querían, me descarté el pelo, porque tenía es perder un lo, no, se me viene a ir todo el verde, aunque todavía tengo reflejo, pero bueno, así que me voy a lavarme la cara, a peinarme, y vamos a apuntarle en Instagram, que desayuno, vamos, Bueno gente, ya publico, voy a publicar ahora, eh, ay no, me está dando sola, ahora mismo voy a publicar, ahora mismo voy a publicar, si, que desayuno, voy a publicar si desayuno, por ejemplo, un huevo frito, o una chocolatada, típico, entienden, un desayuno tipo de Los Ángeles, o un desayuno, acá, tipo, argentino, entienden, así que, vamos a desayunar, vamos a publicar, ahora vuelvo, cuando pase 5 minutos, vuelvo, hola, Bueno, en, que desayuno lo publiqué, más o menos hace, 16 minutos, no sé, yo lo puse más o menos, esperé 15 minutos, igual, que desayuno, puse, miren, puse, y se ve al revés, pero puse, que desayuno, y puse, el cosito ese de la tostada, y el del café, el de la leche, y 33%, votaron el de la tostada, el del, la tostada, el del huevo frito, y 69%, votaron la leche, así que voy a hacerme una chele, una chocolatada, creo que voy a hacer, pero bueno, no importa, vamos, allá, bueno, acá agarro una tacita, voy a agarrar leche, y, por supuesto, chocolate, porque si no, no puedo hacer nada, sin esto, bueno, ya me la hice, miran, chocolate, una galletita, me la voy a tomar, con unas galletitas, sí, no voy a batir, porque creo que esté bien batido, la hice, ustedes también la baten bastante, no, 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 como era ese del nene ese, que salen, los videos más tantos del mundo, está malicia, está buena y voy a comerme estas galletas aquí con mermeladas de durazno ahora vuelvo cuando termine de desayunar y voy a lavarme los dientes hay que lavarse los dientes vamos a lavarnos los dientes a lavarme voy a hacer así y cuando haga así los dientes no de lavarse una va va eh terminé terminé bueno ahora voy a preguntarles a ustedes ¿qué hago? ¿hacer ejercicio o ver la tele? ¿qué decirían ustedes? vamos a preguntarles bueno gente acabo de desayunar y voy a publicar en mi Instagram ¿qué hago? ¿ver la tele o hacer ejercicio? así que vamos a publicarlo igual bueno gente ya pasaron tipo más o menos 20 15 minutos hace 17 minutos lo subí y wow gracias a ustedes son malos bueno puse esto mira ¿qué hago? ¿ver Netflix o hacer ejercicio? puse el emoji de ejercicio y uno de tele y el 30% votó ver tele ver Netflix y el 70% votó hacer ejercicio así que me tengo que ir a cambiar de ropa y vamos a hacer ejercicio bueno ahora vuelvo y vamos a hacer ejercicio porque no tenemos nada que hacer pero bueno por lo menos se está empezando mi salud así que tenemos que ir a hacer ejercicio igual porque estamos conmigo el reto y les voy a mostrar cuando hay ejercicio pero bueno vamos a cambiarme de ropa porque está en el loop para hacer ejercicio vamos bueno gente yo me cambié mirando a bus esta ramera este este yo que es así y estas ¿se ven? zapatillas y no hace falta que me date el pelo que me ponga nada porque no hay que ir a hacer ejercicio hacer ejercicio check venga se acomode bueno sol gracias por apuntarme la cara voy a hacer tipo un poco un calor porque no me quiero quebrar porque voy a hacer tipo media luna y todas pilotas así ay dios se vieron lo primero ¿me ven ahí? no sé si me ven dejo a ver hasta dónde enfoca esto no sé si me siguen viendo ay creo que me van a ver ¿me ven? ay no veo esperen no llego ¿me ven ahí? no puedo ver acá hi me voy a meter esto tranquilo me voy a meter me voy a meter me voy a meter un segundo para ver si les he hecho un par de esas típico de hacer 20 así para incrementar más o menos en calor y vuelvo en un ratito ay dios ay no puedo respirar hice 20 como las que hice reaccionan ahí hice 20 no doy más voy a hacer penuras más saltadas así todas las cosas verticales a ver si no saben son estos tendría que yo aguantar más pero me sale suelo en aguantar más cuando ingresó mucho calor yo aguanto bastante porque tengo que ingresar mucho calor pero voy a estar durante como un minuto pero tengo que ingresar más en calor así que lo sé vamos por ahí vamos a ir acá vamos a hacer una media con una mano sola guau dina te puedes mover dina ahí dina acá dina dale no oh dios 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 salgan salgan se cagan se cagan se cagan se los piso eh una dos eso es una medina para mi con una mano me sale bastante bien me sale bastante bien no creo que me salga más dios ¿qué haces? ay gente si yo no paraba lo matabas ay dios creo que lo digo que es hacer ejercicio para mi que hace un porro no bebé no bebé no te pases la guillante chiquito porque no te quiero pisar ¿sí? no 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 te meto dentro de la casa pero bueno ay dios vamos a seguir intentando un rato más y lo vuelve gente no deben entender nada ustedes casi yo tonto yo no hemos creído recién que había hecho el coso de desayunar y me puse a hacer ejercicio y me voy a desayunar yo soy tonto ¿no? es que apenas puse el coso de desayunar que fui a la cocina publiqué un coso de ¿qué? ¿o desayuné yo? ahora vuelvo bueno gente espero que les haya encantado este video si les encantó y si no les encantó van a hacerlo igual porque se les obligó a dejen su like nunca des like porque ya entienden no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse nunca mis videos ¿entendido? check como dicen los tiktokers que son más o menos tiktokers acá les dejo mi les dejo mi tiktok y acá les dejo mi instagram van a seguirme por los dos porque los dos son un montón de contenido y si no me siguen en instagram tienen que ir a seguirme en instagram porque en instagram van a poder participar hay muchos retos más como en preguntas y respuestas y todo eso porque yo hago un montón de retos en instagram así que pues ya no pueden seguirme en instagram igual nos vemos en el próximo video chau 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 chau